Buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Están vinculándose, están en vivo y en vivo de la plataforma expositivo virtual.vendosa.edu.ar. En el día traemos un Instituto de Educación Superior de Martínez de Busco, el Instituto 9004, con un taller de orientación educacional en tiempo de pandemia, con la presencialidad y si el COVID-19 era muy difícil poder elegir presentarse, la situación, decir qué hago con mi vida, qué proyecto de vida puedo tener o puedo elegir. Y nosotros te vamos a estar ayudando, en este caso de la Coordinación General de Educación Superior y todos los institutos de la 9-10-4, junto a su docente María Nazaret, todos los institutos de Santoni, para iniciar una charla espectacular. Bien, María Nazaret, espero que es lista para comenzar. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la presentación, bienvenidos a los que estén del otro lado. Bien, bueno, este taller, así se llama, un taller de orientación vocacional, elegir en tiempos de pandemia. Y tiene como estas dos partes, ¿no? Esto de elegir, qué implica elegir, qué emociones se ponen en juego, pero en este contexto actual de pandemia, en esta situación que nos tomó a todos de sorpresa y que, bueno, y que nos genera esta situación, ¿sí? Igual está bueno también pensar que, bueno, qué hacemos frente a este futuro tal vez incierto, a esta incertidumbre, pero también preguntarnos, bueno, ¿acaso alguna vez tenemos certezas? La propuesta de este taller es que podamos interactuar, que podamos poner palabras un poco a las emociones que acompañan este momento de elegir. Bueno, como bien me presentaban, mi nombre es Nazaret, soy psicopedagoga, trabajo en el Instituto de Educación Superior T004, el normal, de Tudam. Actualmente estoy en la formación docente, en primaria e inicial. Pero bueno, la idea de este taller era abrirnos a toda la comunidad desde nuestro instituto, y acompañar a los jóvenes en esta actual situación. Como les decía, hay como dos ejes, esto de elegir que emociones acompañan, incertidumbre, miedo, angustia, ganas, alegría. Algunos se encuentran tal vez en cuarto, otros en quinto año, otros ya terminaron el secundario, y esta situación de pandemia nos tomó de sorpresa, y bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué elegir y cómo hacerlo? Y también pensar que siempre el elegir genera angustia o preocupación, temores, porque implica una renuncia, ¿no? ¿En qué sentido? Que cuando elegimos tenemos que elegir una opción entre varias. Y a veces esto no es fácil, porque implica tomar esta decisión y renunciar a otras, y cuando hay dudas es cuando surge el problema. A muchos les resulta más sencillo saber qué es lo que no quieren, pero no tanto qué es lo que quieren. La propuesta entonces era trabajar o poner a circular la palabra en relación a lo que implica elegir, y tratando de contextualizarlo en esta actual situación. Decíamos que esto de la pandemia ha generado como cierta desestabilización en relación tanto a lo singular y a lo social, y nos ha generado cambios. Cambios en los modos de educar, en los modos de aprender, y hoy también en los modos de elegir, porque esta expo es virtual, sé que están participando muchos jóvenes, y bueno, la idea es acompañar. Para elegir, uno siempre recomienda, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hago para tomar una decisión entre todas las ofertas que hoy la provincia de Mendoza ofrece? Entre las ofertas que tengo en mi departamento, y bueno, la propuesta también es saber un poco qué les está pasando a ustedes, a los jóvenes, no sé si habrá gente escuchando, de dónde son, que tienen por ahí, la idea es que puedan ir participando en el chat, y enseguida voy a proponer también jugar con palabras, y con algunos emoticones, por lo que si quieren también pueden dibujar, tener a mano lápiz y papel, para ir poniendo palabras a esto que hoy les está pasando. Decía que es como que estamos entre el elegir la situación de pandemia y el futuro, ¿no? El futuro pensado como lo incierto, como incertidumbre, lo que está por venir, pero también lo podemos transformar en posibilidad. Elegir implica, como decía recién, una renuncia, porque implica tomar una decisión, y en este sentido, ¿qué podemos tener en cuenta para elegir? Bueno, primero, siempre es, estaba leyendo ahí los comentarios, siempre ayuda el hecho de realizar un autoconocimiento, de ver qué me gusta, qué no me gusta, en qué considero que soy bueno, en qué tengo aptitudes, y para cuáles no, y tratar de confrontar esta situación, o esto más personal, con aquello que me brinda el contexto, ¿sí? Las ofertas que podemos encontrar en la provincia, en nuestro departamento. Porque también implica que a veces lo que yo quiero, no puedo, o al revés, a veces, tal vez me gustaría algo, pero no está esa carrera, o no puedo viajar, entonces la idea también es articular el deseo con las posibilidades. La propuesta para jugar un poco con las palabras es que pudiéramos relacionar esta situación de elección con las emociones, bien, el hecho de cómo me siento, qué siento, miedo, incertidumbre, alegría, ganas de terminar, tal vez el secundario, empezar una nueva etapa, por eso la propuesta era que se animaran a jugar con las palabras, a participar y escribir, bueno, cómo se sienten en esta actual situación. Yo busqué un par también de emoticones como para jugar, y qué, a ver, cómo pienso el futuro, ¿sí? Me genera incertidumbre, no sé qué va a pasar, lo pienso de un modo optimista, pesimista, bien, no quiero llegar, no quiero ver qué va a pasar, tengo miedo, me agota esto, me genera angustia, bien, me enoja, o estoy con ganas, ya sé lo que quiero, estoy decidido, ya me inscribí, o estoy averiguando para inscribirme, o tengo dos o tres opciones, y esta expo me va a ayudar a definir. Bien, no sé si hay participantes, si pueden participar en el chat, esa era la propuesta de realizar más bien un taller con intercambio de ideas, de sentimientos y de emociones. Ahí voy a esperar un ratito a ver qué me dicen. Sí, tenemos, estamos transmitiendo en YouTube, y tenemos a varios espectadores que se van sumando, estamos en vivo, Vicky Piña dice, con lo de la pandemia siento que no puedo proyectar nada futuro, porque no se sabe cuándo esto va a terminar. Bien, hola Vicky, bien, es cierto, a ver, a todos nos tomó por sorpresa esta situación, y nos genera muchísima incertidumbre, que a veces se transforma en angustia, pero bueno, a ver, ¿nos quedamos paralizados frente a esto incierto, o empezamos a articular algo del deseo, a proyectarnos, a ver las posibilidades? Entonces, no sabemos qué va a pasar, pero quiero transmitir un mensaje de esperanza, de posibilidades, de hecho, muchas cuestiones que no sabíamos cómo hacerlas, se están resolviendo. Esta expo, por ejemplo, hubiese sido impensada, o tal vez se hubiese dicho, bueno, no se hace nada, y sin embargo se está haciendo, sin embargo hay gente del otro lado que está ofreciendo las carreras, y jóvenes que quieren conocer sobre estas carreras. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? O si se animan a escribir en palabras, o con emoticones, esto de las emociones. Yo te voy transmitiendo. Santi Ramos dice, sí, está genial, y por otro lado Ignacia Saez dice, yo no tengo claras mis ideas como para elegir una carrera. Bien, bueno, en esos casos, por ahí, bueno, tendríamos que profundizar qué es esto de no tener claras las ideas, porque a veces pasa, que generalmente muchos jóvenes que consultan saben lo que no quieren, pero lo que cuesta es saber qué quiero. A veces ayuda mucho a hacer como un recorrido por la historia personal, por la historia escolar, qué materias me gustaban, cuáles no me gustaban, qué hobbies me gustaban de niña o de niño, y si lo sigo manteniendo en el tiempo o no, porque a veces muchas elecciones están relacionadas con algo que tal vez creía que me gustaba, pero después de grande me di cuenta que no. Siempre digo que todo esto que uno va sintiendo y pensando está bueno escribirlo, está bueno transformar esas palabras en hechos. Por eso la idea era interactuar y que pudieran ir expresando qué les pasa, porque me parece fundamental que a pesar de la virtualidad podamos construir vínculos para acompañarnos, porque la incertidumbre la tenemos todos. De hecho, para mí esta situación de estar hablando lea un teléfono es muy extraño, pero espero ayudar y que este intercambio permita por lo menos salir con ideas sobre, bueno, a ver, qué hago. La oferta educativa sirve para eso. Ante la duda, bueno, pregunto, busco, veo qué carreras, cuáles están cerca en el departamento, qué posibilidades económicas tengo, y todo eso también obviamente ir confrontándolo con mis intereses, con mis gustos, con mi, a ver, esto que les decía yo de los hobbies. ¿Bien? ¿Otra pregunta? Sí. Nos dicen, yo me siento con incertidumbre por qué carrera elegir, porque la gente que va a la universidad dice que es difícil. ¿Es verdad? Bueno, ahí está la universidad y están los institutos de educación superior. ¿Qué le podemos responder? Bien, bueno, sé que hay informadores en cada una de las carreras y que también la propuesta es participar y preguntarles. Esto siempre es relativo el hecho de que no sé qué carrera será, pero, a ver, lo que para mí puede resultar difícil puede resultar fácil para otro, porque mi perspectiva en relación a eso es entender que todos somos inteligentes y que tenemos distintos tipos de inteligencia. Principalmente, que por eso decía, en esta elección, en este camino vocacional que uno hace, también es necesario confrontar mis aptitudes, mis capacidades, con las posibilidades y las carreras que brindan los institutos o las universidades. Puntualmente, a ver, a mí me gusta mucho cantar, ¿sí? Pero tengo que reconocer que no soy buena en esa área artística. Tal vez me hubiese encantado ser famosa, ser cantante, pero la realidad es que en el momento de elegir puse en la balanza, bueno, esto es algo que me gusta, pero para lo que tal vez no soy del todo capaz o no es algún área que tenga desarrollada, entonces lo que hago es revisar mis propios intereses y tomar una decisión. Esto de que es fácil o difícil, siempre hay que animarse a intentarlo. Todas las carreras de nivel superior implican muchas habilidades, ¿sí? De lectura, de comprensión, de ser constante, pero la dificultad, yo creo que cuando el deseo de estudiar, de conseguir el título está, puede ser complejo, puede ser difícil, pero el deseo hace que nos movilicemos a lograr nuestras metas. Les decía recién en esta posibilidad de armar como un recorrido, un camino, de tener que elegir en este actual contexto, bien me decían, salió esto de la incertidumbre, bueno, esto es ir trazando este camino, este recorrido, ir revisando esta historia personal, historia escolar, historia personal en cuanto a gustos, en cuanto a hobbies, luego pararme hoy en este presente, decir, bueno, a ver, ¿a dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Y empezar a mirar con ganas del futuro, como posibilidad. Hoy tenemos muchísimas ofertas educativas y la posibilidad de estudiar, creo que la tenemos que aprovechar. Me dicen que hay más preguntas, me encanta que así sea, si podemos interactuar y participar. No sé si tengo respuestas para todos, pero la idea era esto, yo quería generar un intercambio. y está buenísimo porque se está generando este intercambio. No sé si quieres que te vaya leyendo una por una o te leo dos o varias, como quieras. No sé si están relacionadas, no las puedo leer. Te voy comentando, la primera Vilma dice, me siento frustrada por no saber qué carrera elegir, no me siento segura de lo que quiero, estoy desanimada, no sé qué hacer, me cuesta un montón, soy extranjera. Y luego agrega, realmente necesito ayuda, estoy en cero. También tenemos mensajes de Gastón, de Abril, de Ulises y de Cristian, que los vamos a ir respondiendo de a poco. Vilma, extranjera y se siente frustrada, no sabe qué hacer, está en cero. Bueno, Vilma, que te animes a compartir esta situación y si los demás que nombraron a Gabriel, a Ulises, por eso están buenos estos talleres porque nos ponen a todos a compartir estas emociones, cuando las hacemos en vivo es distinto porque nos vemos los rostros y compartimos estos sentimientos. Esto que te pasa a vos, Vilma, de la frustración, la inseguridad, es la que hoy tienen muchos chicos, tienen muchos jóvenes. No es fácil, por eso yo empecé diciendo que elegir genera incertidumbre, angustia, porque implica una renuncia. ¿En qué sentido? En que hay que tomar una decisión y muchas veces no sabemos si es la acertada, no sabemos si después nos vamos a arrepentir, pero por eso es importante, y repito, hacer este trabajo personal de confrontar qué me gusta, qué es lo que no me gusta, qué quiero, qué no quiero. A veces hay un ejercicio que se hace, por ahí se los recomiendo, si lo quieren escribir, pueden colocar qué quiero ser, hacer y tener, y qué es lo que no quiero ser, hacer y tener. Todo lo que les va surgiendo lo pueden ir escribiendo, y luego van como analizando, bueno, a ver, esto me gusta, esto no me gusta, y siempre, repito, confrontar esto que me va a surgir a nivel personal con las ofertas que el medio ofrece. También sirve mucho y a veces ayuda a los jóvenes que me ha tocado acompañar la posibilidad de de hacer, de escribir su propia historia, ¿no? Como una autobiografía de cuando eran pequeños, qué les gustaba hacer, a qué, cómo fue su escuela primaria, qué materias les gustaban más, cuáles menos, cómo fue su relación con los docentes, luego del secundario, lo mismo, ver qué materias, cuáles sí, cuáles no, por qué eligieron determinada modalidad, si es que pudieron elegir, ¿bien? Porque a veces ahí es una de las primeras grandes elecciones, elegir modalidad, y otras veces no, voy a la escuela que puedo, la que tengo cerca, o a la que me mandan mis papás. Y con esa historia, revisar un poco, bueno, el autoconocimiento para ver hacia dónde quiero ir. Y también ayuda, como les decía, podemos hacer una autobiografía, escribir esta historia personal, luego también ayuda esto de escribir qué quiero ser, hacer, tener, y qué es lo que no quiero, y ayuda también mucho a veces entrevistar a la gente querida, ¿no? Amigos, o algunos profes, o familiares, y preguntarles en qué me ven, por qué me ven en eso, cuándo me ven en eso, ¿bien? y sobre todo hacer un poco hincapié en el por qué. Luego, no quedarme solo con lo que me dicen, sino poder confrontar con, bueno, esto es cierto, esto no es cierto, me venco para esto, yo también me veo con eso. hay más preguntas, me parece. Tenemos muchísimas preguntas, muchísimas, así que voy a ir de a poco. Bueno, la primera no es una pregunta, son felicitaciones para vos, profe Nazaret, una referente al acompañamiento de estudiantes en el Valle de Usco. Abril, nos dice, estoy inclinándome a una carrera, pero me da miedo que no sea la correcta, o en que en el futuro me arrepienta de la decisión. Bien, Abril, eso es muy común, el sentir de que, bueno, tengo que tomar esta decisión, y qué pasa si luego me arrepiento, si no es lo que a mí me parece, y por eso ayudan estos talleres, porque a veces nos vamos a encontrar con chicos que, por ejemplo, iniciaron su carrera en segundo, tercer año, se dieron cuenta que no les gustaba, o a veces cuando llegan a las prácticas, o al revés, en nuestro instituto, en el IES T004, que tenemos la formación docente, y también están los profesores de historia, biología, geografía, a veces, a muchos chicos les pasa que cuando llegan a la práctica es cuando se dan cuenta de qué es lo que les gusta, y eso está buenísimo, poder decir, bueno, la verdad que tenía miedo, tenía dudas, porque a veces las materias en sí no nos sirven solamente para decir, esto es a lo que me voy a dedicar, siempre nos dan la formación general, nos permiten prepararnos, pero las carreras son un todo, y eso está bueno averiguarlo, como para ir sacándose de ciertos miedos, la carrera que han elegido, pedir ayuda con los informadores, o descargar de internet los programas, ver qué materias tienen, ver si tienen o no prácticas, si tengo dudas con alguna materia, esas son muy buenas preguntas que ustedes pueden hacer, por ejemplo, de qué se trata tal materia, y también recomiendo, le ayudan muchísimo, ir a hablar con, por ejemplo, si elegí la carrera, bueno, quiero ser profesora de nivel inicial, bien, en educación inicial, pero no sé si me va a gustar, bueno, tengo mis dudas, qué hago, voy y trato de hablar, o ahora lo deberíamos poder hacer virtualmente, seguro hay algún conocido, o alguien que elija una ingeniería, o abogacía, bueno, hablar con alguien que ya esté recibido, y preguntarle, ¿qué tareas haces vos? ¿a qué te dedicas? A ver, ¿cuánto ganas aproximadamente? ¿cuántas horas le dedicas a tu trabajo? ¿cómo fue cuando estudiaste? ¿qué te resultó más fácil? ¿qué te resultó difícil? Eso ayuda muchísimo, cuando uno ya tiene la elección, pero tiene dudas, bueno, ir directamente a hablar con quienes ya transitaron esa carrera. Genial, acá estoy, ahí volví, pasa que me confundo un poquitito porque hay un pequeño delay entre YouTube y Zoom, y estoy viendo uno y estoy viendo el otro, entonces, si me ven la cara que voy de un lado para el otro, es por eso. Se habrán dado cuenta que me encanta hablar, pero... ¿qué pregunta esta de hacer en Argentina? ¿no? Qué difícil preguntar cuánto gana y decir, realmente le conviene, pero bueno, vamos a ir a lo que... a las consultas que tenemos. Ulises dice, yo siempre estuve involucrado con el deporte y siempre busqué mi profesión por ahí, pero de grande, ahora me gusta otra profesión como para tomar. bien, bien. Y Cristian dice, yo terminé la secundaria, me tomé un año sabático y todavía no sé qué es lo que me gustaría seguir estudiando. Tenemos estas dos, la del cambio de carrera y de profesión de grande, de Ulises y de Cristian. Bien, Ulises. Que no sabe qué hacer después de un año sabático. Bien, Ulises, esto que te ha pasado está bien, que así sea, porque uno empieza a diferenciar. Una cosa es un hobby, algo que a uno le gusta hacer como hobby justamente, como actividad placentera y otra cosa es la elección de una carrera, de una profesión para decir, bueno, a esto quiero trabajar y dedicarme el resto de mi vida. Y que no quiere decir que tengas que renunciar a tu hobby. Entonces tal vez, si bien siempre te gustaron los deportes, podés seguir practicándolos, pero tal vez dedicarte desde el punto de vista laboral a otra cosa. Y suele pasar, por eso les decía, de esta importancia de hacer este ejercicio de la historia, de la autobiografía. Suele pasar que vamos cambiando a lo largo del tiempo y que lo que me gustaba de más chico o de más chica no me gusta de más grande. Algunos intereses, o si les preguntan a sus padres, por ejemplo, ¿a qué jugaba cuando era chico? Uh, siempre estabas con la pelota o con raquetas o, y otros casos, no sé, jugaban con muñecas, con autitos. Entonces, bueno, tal vez siempre predominaban esos juegos y después de grandes no, porque los intereses van cambiando, porque voy conociendo otras posibilidades y porque, porque también, bueno, no sé, tuve una materia que el profe la dio y era un copado y bueno, me encantó y quiero ver de qué se trata eso, ¿sí? Lo que te ha pasado Ulises es común. Y Cristian, no me acuerdo qué era lo que preguntabas. Ahí te digo, Cristian nos mandó dos chats, dice, yo terminé la secundaria, me tomé un año sabático y todavía no sé qué es lo que me gustaría seguir estudiando. Y el siguiente chat de él dice, tengo todas las ganas de seguir estudiando, pero estoy con muchas dudas de qué es lo que me gustaría. Bien, bueno. Cristian, esto de tomarse un año sabático, qué suerte. No, ojo, porque uno siente que, uy, no he hecho nada, he perdido un año, pero también es importante si es necesario tomarse ese tiempo para pensar, ¿no? Para, está bien, a veces nos apuran, bueno, ¿y qué vas a hacer de tu vida? Como si fuera tan fácil así decir, bueno, sí, ya sé lo que quiero. Y respondiendo un poco a la otra pregunta, a veces, y ahí es donde entramos con los tiempos subjetivos, no sé, llegamos a quinto año o a sexto año y tenemos que elegir. Hay un hecho social o puntual de terminar el secundario y tener que elegir. Y bueno, no siempre es así, ¿sí? A veces necesitamos de otros tiempos para tomar la decisión, o a veces también nos animamos, tomamos una decisión y después nos arrepentimos. lo bueno de esto es que siempre hay tiempo, siempre hay tiempo para, por ahí, algunos van a necesitar alguna ayuda tal vez más particular, más profesional, y creo que todos los colegios cuentan con servicios de orientación como para pedirles a los referentes acompañamiento, pero mi idea era que con este taller pudiéramos como en general llevarnos algunos consejos, algunas, también quedarnos con preguntas, pero para la posibilidad de ir y buscar respuestas. No es fácil, pero este año sabático uno siente como me tomé un año, termino este año y tengo que elegir, y bueno, no siempre es así. A veces lleva más tiempo, otras veces menos, en el mientras tanto sí está bueno hacer algo, es decir, buscar información, decir, por ejemplo, escribir cuáles son las carreras que no quiero y cuáles las que sí me gustarían, esto que les proponía de hacer alguna entrevista, hablar con los que están a mi alrededor, y también animarse. Llega un punto en el que, bueno, hay que jugársela, probar suerte, quién dice, ¿no? Bueno, no sé cómo estamos de tiempo y con preguntas, si quieren podemos continuar o podemos proponernos. Estamos un poquito complicados unos tiempos, sabemos que apremian cuando hay un cronograma de actividades muy amplio, y sí te voy a comentar que es una muy buena noticia que tenemos muchísimos espectadores, a través de YouTube nos están viendo muchísimos chicos, muchísimos aspirantes, padres y orientadores, entonces les podemos proponer, si estás de acuerdo Nazaret, en compartirle alguna actividad, recomendaciones, o hacer algún pequeño jueguito en casa, como vos gustes. Bien, esa era la idea, la idea era que jugáramos con palabras, con emociones, como para ordenar esto que un poco propuse en la charla, de qué significo, cómo, qué podemos hacer en este proceso de elección vocacional en estos tiempos de pandemia. Como dije al principio, esto que nos genera incertidumbre, que nos genera angustia, pero también poder ver como posibilidad, el futuro como posibilidad. les propongo hacer este ejercicio, ¿bien? Tenemos como, vamos a hacer como una línea del tiempo, una línea del tiempo de nuestra vida, vamos a pensar, bueno, en el pasado, ¿sí? ¿Qué sentimientos y emociones acompañan mi historia escolar? ¿Qué recuerdos tengo de la primaria? O de los primeros años de la secundaria? Y vamos a tratar de jugar con las palabras, ¿sí? De escribir esto, qué sentimientos y emociones acompañan esa parte de mi historia, o por qué no, tal vez, se animan a usar emoticones, ¿sí? Vamos a como armar una historia, ¿sí? En tres momentos. Primero el pasado, ¿bien? No sé, estaba feliz, me gustaban mis compañeros, la escuela a la que fui, o no, todo lo contrario, quería terminar rápido para empezar el secundario. Cada uno trate de ir identificando sus sentimientos. Luego, de este recorrido por el pasado, nos paramos hoy, en el presente, que es una situación incierta, es una situación que nos tomó de sorpresa, y que nos para como en el presente, pero con un pie hacia dónde vamos, hacia el futuro, hacia, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Cuándo se termina esto? O muchos hablan de una nueva normalidad, muchos de los que están en quinto, bueno, ¿qué ha pasado con todos los sueños que uno tiene cuando llegan a quinto? ¿Qué va a pasar el año que viene? Son muchas preguntas, y bueno, ¿cómo me siento hoy, actualmente, ¿sí? Si se animan también a jugar con palabras o con emociones, por eso busqué el recurso de los emoticones, que es el lenguaje que muchas veces usamos para decir en dibujos lo que queremos decir en palabras, ¿sí? Tal vez mi presente es incierto, me preocupa, o tal vez estoy mirando hacia el futuro, y si bien tengo temor, también quiero transformar eso en una posibilidad. Y por último, bueno, proyectarnos al futuro, ¿sí? ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo? ¿Qué me gustaría? Tal vez no ahora, o a fin de año, o el año que viene, pensarnos un poquito más allá, pensarnos en, a ver, en unos cinco, diez años, bueno, ¿cómo me veo? ¿Qué cosas me gustaría tener, hacer? Que yo les daba este ejercicio, ¿dónde me gustaría vivir? ¿En dónde me gustaría trabajar? ¿Ser independiente? ¿Ser dependiente? ¿Trabajar con personas? ¿Con animales? ¿Trabajar con números? ¿Con deporte? Que por ahí decían. Entonces, nos podemos correr, tal vez, de esta situación de incertidumbre, de miedo, de no saber, pero empezar a volar y a soñar a que, bueno, un futuro es posible, ¿sí? Bueno, espero les haya gustado y les haya servido y los leo, los escucho, a ver qué dicen. Voy a, voy a adherir al mensaje de Fabiana que dice, muy clara, realizaste aportes muy valiosos, felicitaciones profesora Nazaret. Muchísimas gracias, profe, la verdad que estamos muy contentos de haber compartido este espacio con vos, queremos agradecerte a vos, a todo el equipo, a todo el equipo de gestión del Instituto 9004, a toda la gente de Valle de Bucco y por supuesto a todos los espectadores presentes, aspirantes, son mendocinos de todo, perdón, mendocinos, de cada una de las regiones que están presentes, digamos, aquí en este vivo. Muchísimas gracias, te doy un minutito para que te pidas y hagas las recomendaciones o les des las recomendaciones que creas pertinentes. Bien, no, gracias a ustedes por este espacio, es difícil la virtualidad, pero la idea es buscar de una u otra forma la posibilidad de traspasar la pantalla, de generar vínculos y sobre todo acompañamiento con los jóvenes. Bueno, el normal tiene, hemos estado trabajando y la idea es que quienes quieran sumarse sigan investigando qué carreras hay, participen de esta expo, hagan preguntas, escriban en el chat, busquen los videos, no se queden en este tal vez presente de incertidumbre, sino empiecen a protectarse porque vamos a salir de esta, porque va a estar todo mejor y bueno, hay que seguir hacia adelante. Así que gracias, espero les haya servido y gustado y bueno, nos veremos por ahí en otros encuentros. Muchísimas gracias, Nazaret, muchísimas gracias a todos. Continuamos con las actividades en vivo a través de YouTube y de la plataforma expoeducativa virtual.mendoza.edu.ar Hasta dentro de un ratito nada más. Saludos. Chau, chau.